La Iglesia de Jesucristo De pronto se colaron cinco furgones de policía Que echaron con nosotros un rato de gran categoría Muy educadamente y con mucho cariño Nos pidieron el nombre y hasta un autógrafo para los niños ¿Tú cumple ahí un paso doble para no aburrir? ¡Hectorio! 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 ¡Hectorio entero! Mi Cali convertida en un asilo Mi Cali convertida en un asilo De viejas que pasean calidades entre anillos Y collares los veranos en el rastrillo De botas que bendicen la mantilla Peñitas que disfrazan los juanillos Vingueras que de noche en la playa Ven a Rambo en la pantalla Todas puestas en corrillo Flamencos que jalean al compás De subvenciones y promesas Rocieras que cuando la ven pasar Le gritan guau Pa' la alcaldesa Señores que a la hora de votar Presumen que su cadí está precioso Con traje de domingo Tomando café en Pablo Grosso Sus cadí tal como querían Juventud guarda de noche Y exiliada por el día Golpío de la compostura Que cuando cadí sonríe Se le cae la ventadura En el sofá que hemos dicho Cardenal Zapata Marqués de Cádiz Y la taberna del almirante ¿Vale? Durante una semana Aquí se han ido apuntando Los representantes De cada chirigota Haría falta Un representante De los aficionados De verdad Porque es tan importante O más que la gente Que canta Para el tema este ¿Alguien? ¿Un voluntario aquí? Fíjate tú que plan Un par de ellos ¿Un par de ellos? ¿Un par de ellos? ¿Un par de ellos? ¿Un par de ellos? Simplemente La idea Bajo mi punto de vista Sería crear un tema De estos de Facebook Me entiendo Un grupo O lo que sea Aficionado por el Carnaval Libre O lo que sea Y ahí Se vierten las ideas Y las opiniones Y se llevan a las asambleías O las cosas así Las reuniones que vamos a hacer Para llevar a cabo Algunas medidas Sobre el tema Si no Rectifica Que me parece a mí que no Así que ¿Alguien? El Lele de Cato Muy bien ¿Vale? El Lele entonces Va a poner su Va a ser ese grupo ¿No? Aficionado por un Carnaval Libre Se va a llamar ¿Vale? Y todos los aficionados De la fiesta Que quieran aprotar algo Allí más o menos Vienen sus opiniones Y serán escuchadas Pero con muchísima atención ¿Vale? Pues nada Muchísimas gracias a todos Y un placer verlo con esto Gracias